Oye la confesión de mi secreto, nace del corazón que está de cierto Con tres palabras solamente mi sangre, y esas palabras son como me gustan Dame tu mano, ven, toma la silla que te voy a confiar Las ansias tías, son tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustan Tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son Con tres palabras